Ratón Pires, devuélveme mi diente, lo necesito para abrir esta cerveza Ratón Pires, devuélveme mi diente, lo necesito como toda la gente Mi diente era como la primavera, mi diente era como un rayo de sol Que sonreía cuando comía pasteles, y que lloraba cuando había que llorar ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer sin vos? ¿Qué voy a hacer sin vos? ¿Qué voy a hacer sin vos? Ratón Pires, devuélveme mi diente, lo necesito para sobrevivir Ratón Pires, ¿qué hago con la cerveza? Si sigo así, me vuelo la cabeza Era feliz comiéndose una pizza La vida sería como una sonrisa ¿Qué voy a hacer sin vos? ¿Qué voy a hacer sin vos? ¿Qué voy a hacer sin vos? Gracias por ver el video.